Ya estáis, en el vídeo de hoy os voy a enseñar un modelo de vestido en estampado y en liso que tenéis muchas ganas de vestidos ya, pues ha venido uno muy bueno de manquita tres cuartos una camiseta de manga corta, que también me preguntáis muchos ya por camisetas de manga corta que todavía no tenemos muchas porque en teoría aún queda un poquito de fresquito a la mañana y a la noche pero bueno, ya os vamos a enseñar una y un conjunto también súper bonito para las que os gusta llevar chaqueta y pantalón así de punto, en modo fluido y tal que yo creo que también os va a encantar, está todo fabricado aquí, o sea, es comercio de proximidad kilómetro cero porque está aquí al lado la empresa, o sea, que yo creo que os va a gustar las que no me conocéis, luego al final del vídeo ya os digo cómo podéis comprar si no podéis venir hasta aquí que yo os hablo desde Barcelona, desde el barrio de Horta, si queréis venir a la tienda física pues también lo tenéis fácil vale, pues venga, vamos a empezar el vestidito en cuestión sería este, que ya lo tuvimos en invierno, que lleva así como varias capas el cuello era un poquito diferente, pero el patronaje va a ser el mismo, vale es de punto, no se arruga nada, es lavado y puesto, sobre todo si vais de viaje, va muy bien para la maleta Gertrudis, ya sabía que ibas a estar por ahí, me lo han dicho Joaquina, ¿qué tal? Vale, pues este vestidito cuesta 45,90, se hace desde la M hasta la 2 XL, el más pequeño de pecho nos haría 94 y el más grande de pecho nos haría 104, vale, contando de que al ser punto será un poquito más y un poquito menos. Lo voy a dejar aquí porque así iremos viendo las otras opciones con el mismo patrón, el mismo patrón lo tenéis en negro, básico, que os he puesto fotos también en el blog para que lo veáis puesto que queda muy bonito, cuellito pico, lleva un poquito así el cuello mau aquí y la manguita ya os he dicho que era tres cuartos, fijaros que tiene detallitos, lleva aquí su cortecito en la manga, que eso también queda mono y este sería como de una viscosa, vale, así como con mucha caída, pero también tiene en punto, que no se arruga, vale, y otro estampado del mismo vestido que cuando veáis la foto os va a gustar mucho también sería este, os lo enseño de cerca para que lo veáis, es como muy suave lleva coral, verde, un mostacita, pero en tono pastel, vale, y es muy bonito. A ver, me vais a preguntar si es muy largo, eh, sí, vale, yo soy pequeña, no lo arrastro, pero me falta poco, entonces las que somos pequeñas igual hay que cortarlo un poco y las que sois altas, que os gustan largos, pues yo creo que que os puede encajar, vale, vamos a ponerles complementos, que es el toquecillo final de las cosas y también, por si tenéis cosas en casa, siempre lo digo, que podáis combinar, pues así os doy ideas, que me gusta mucho cuando decís que os doy muchas ideas, pues yo encantada. Mirad, collar de bolitas, este es así más económico, sale cuatro euros, solo nos queda uno, porque estas bolitas son parece, no sé si es, sí, es como una maderita, vale, es muy económico, pero solo hay uno. Le pondría verde porque le voy a poner el bolsito verde, que en el blog veréis que he puesto colores de este bolsito, es un bolsito pequeño, pero lleva muchos departamentos, uno, dos y tres, y de precio sale a 12,90 y nos ha venido en bastantes colores, ahora por no enseñaros todos, ya os digo, os he puesto la foto. Entonces, como llevamos el collarcito verde, si le ponemos el bolsito verde, queda como muy, muy alegre, muy verano. Vale, vamos a hacer con el mismo bolsito otra combinación para el negro, vale, le vamos a quitar la etiqueta para que se vea mejor, le pondríamos este collar, que este sale a 12, es también como de maderitas, es así como asimétrico y lleva maderitas y bolitas. Las flores son como de madera pintada y las bolitas, pues son como así, tipo cristalito o plástico que imita muy bien el cristal. No me lo he mirado con detenimiento. Entonces, le voy a poner este pañuelo negro, que es de estos básicos, así de 7,50, ¿vale? Es como muy, muy suave este pañuelito. Podéis ir vestido negro, pañuelo negro, porque como el collar es tan extremado, pues ya nos da, nos da vidilla y le pondría el bolsito verde, ¿vale? Y a este, bueno, a este también le pondríamos el mismo pañuelo, ¿vale? Sería, nos valdría el mismo para los dos. Encuentro que queda muy chulo. ¡Pili! ¡Bona tarda, guapa! ¿Qué tal? Debes hasta volver a la plaza, ¿eh? Mira, luego para este le pondría este pañuelo, que no es bien, bien blanco, es como un blanco roto, crema, que es justo el fondo del vestido, ¿vale? Es también de los de 7,50. Entonces le añadiría un collarcito así en gama de rosas, que sería este, que sale a 12,90. Os lo enseño así de cerca para que lo veáis. ¡Monse, ¿qué tal? También saludo a la Carmen, Carmen Corrales, que luego no te veo, Carmen, y sé que estás ahí. Pues hoy te mando un besito bien fuerte. Vale, y le añadiría el bolsito en rosas y pastel, que es el mismo que os he enseñado antes, que queda muy mono con esta gama de color. Vale, pues el vestido ya lo retiramos, sería así, el negro y el estampadito blanco y negro. Luego el vídeo lo dejaré colgado y también lo pondré en YouTube por si os estáis añadiendo ahora y os quedáis a medias. Vale, camiseta muy chula, sobre todo para las que no nos gusta, o no nos queda bien las cosas muy largas. Además, esta es cortita, se ve amplia también, cuello pico, y de un material que ya os explicaré, porque me quieren formar bien, es de bambú, ¿vale? No sé exactamente cómo lo hacen, ya os lo explicaré si acaso en otro vídeo, porque hoy quería ir rapidito. Pero es un material que cuida más el medio ambiente, ¿vale? Estaría en el color lima, en el color coral y la negra, ¿vale? Tema tallas y medidas. Estaría desde la M hasta la, o sea, ML, LXL, ¿vale? De pecho, la más pequeñita haría 136 y de cadera 130, que sería aquí que no cae bien bien a la cadera. Y la más grande, de pecho, haría 148 y de la parte de abajo 140. Y de precio, que no os lo he dicho, sale a 25. De esta hay poquitas, y no sé si se va a repetir por el tema género, que es como un poco prueba a ver qué tal. Entonces, lo que os decía de conjunto, para las que os gusta ir así desenfadadas, pero que tenga un toquecito elegante, esta levita, que es tamaño midi, que lleva la abertura, que ya la hemos tenido muchas veces en otros colores, ha venido en este color, que es como un verdecito grisoso, yo lo encuentro muy fino, y además son colores atemporales, que no son muy chillones. La chaquetita vale 32,90. La he combinado con la camiseta de bambú. De pecho, la más grande, haría 100, ay, la más pequeña, perdón, 108 y de cadera 112. Tened en cuenta que esto va abierto y tampoco es una medida que tenga que ir exacta. Y la más grande, de pecho, 124 y de cadera, 128. ¿Te gusta Le Monse? Pues no te duermas en los laureles. No sé dónde está Santa Susana por aquí, pero hay cosas que te van a gustar. Luego lo combinaríamos con el pantalón palazzo, mirad qué chulo así en plan ancho, con goma, cómodo de punto. Y nos quedaría el conjuntito así muy chulo, que luego también esto lo podéis combinar suelto en verano, o la chaquetita con otras cosas. Es como así, te lo comblas conjunto, pero luego lo podemos ir separando. Entonces le vamos a poner complementos y cositas para que nos acaben de conjuntar. Os enseño este collar, que es del año pasado y salía a 12 y están a 8, ¿vale? He puesto este color porque es que le queda que ni pintaba la chaqueta, queda muy bonito. Y le pondría también el bolsito, que os he estado enseñando. Uy, antes también se nos dan las cosas. Suerte que no vendo vajillas, si no habría hecho un destrozo. Bolsito blanco, porque como llevamos la camiseta clara nos queda la mar de mono. Y le vamos a poner un pañuelito estampado, de estos de 8, que os gustan tanto, que son así grandes. Y ha venido este estampadito nuevo en verdes. Lleva varios tonos de verdes, o sea que con bastante gama. Mirad, aunque lo pusiéramos así con esta que es lima, os va a quedar bien también, ¿vale? Yo lo he puesto para el conjunto, pero es como muy combinable. Lo combinaríamos así, pañuelito a base de gama de verdes, su collarcito como la chaqueta y el bolsito en claro, junto con el pantalón. Este sería un conjunto. Y ahora tendríamos el mismo conjunto en este otro color, que también es muy bonito, que sería así. Es como un bisón, ¿vale? También de estos colores que no pasarían de moda. Tendríamos el pantalón y entonces lo que es la chaquetita, le pondremos también los complementos que le combinen. Pero vamos a coger la camiseta blanca, que aquí no la he puesto. Y es que cambia mucho de verlo sin camiseta a que lo veáis así. Así que seguro que tenéis camiseta clara en casa. Le podéis poner también una camiseta rosa clarito. El lima también le va a quedar muy bien. A este, mira que contraste más chulo. Yo lo he puesto así en plan la blanquita, que es la más fácil, pero se pueden hacer muchas combinaciones. Entonces, le pondría el mismo collarcito que os he enseñado que está de oferta. Este lo voy a poner así en gama de rosas, que con este bisón queda muy chulo. Y le añadiría el pañuelito, que habéis visto antes en verde. Este lleva tostaditos y un puntito de rosa, ¿vale? Un rosa así como entre berenjena. Por eso le he puesto el collarcito rosa. Le encuentro que le queda muy finito. Quedaría así. Paqui, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y entonces le añadiría el bolsito en rosa, que solo nos queda uno del cuadradito. Este sale 17,90 y tiene este tamaño así, para que os hagáis la idea. Tiene dos departamentos aquí y uno aquí, para cosas así que tengáis que tener más a mano, las llaves y demás. Nos quedaría así. Ollacito rosa, bolsito rosa, el pañuelito así en la gama de tostados y el pantalón. Va todo suelto, ¿eh? O sea, que si no os hace falta, lo que pasa es que va bien comprarlo a conjuntado, para que luego no os queden las piezas sueltas por el armario. Y, por último, esta blusita que llevo yo, que ya la conocéis, que la tenemos cada temporada. Ha venido este estampadito, que encuentro que es muy mono. Lleva rojo, lila, rosita, unas pluretas. Y después tenéis este, que también es muy bonito. Así a base de azules, coral, rosita. Lleva una margaritita chiquitina dentro de un rombito. Es así como muy vintage, me gusta. Estas salen 36,90. A ver si pongo la medida en alguna. Ay, no la tengo. Pero bueno, lo mismo. Están desde la SM hasta la 2XL. Y la manguita ya la veis que es así, tres cuartos. Y son de estas de, como de licra fría, que son lavadas y puestas. ¿Vale? Tendréis este estampado, que nos quedaría muy mono también con el pantalón del color guisón. Quedaría un conjuntito también muy chulo. Vamos a mirar con el verde. Con el verde también queda bien. Mirad, con los dos os va a quedar bien. ¿Vale? Y luego si tenéis en casa vaqueros, un pantalón kaki o así, también os quedaría mono. Un color tostadito como este que llevo yo, que pega con todo. También. Y después de la misma, tenéis, han venido los tres estampados. Este sería otro. ¿Vale? Así, este hace más verdecitos, lilas, azul marino. También es muy mono. Y le he puesto el pañuelito en rosa de los de 7,50. Pues por hoy, de tema ropa ya estamos. Si necesitáis que os enviemos algo, necesitamos vuestras medidas de pecho, cintura y cadera para calcular la talla. Y luego abajo ya os dejo cómo se paga, el teléfono y demás, para que os pongáis en contacto. Y para las que os gusta el tema chachareo o reflexión, hoy voy a hacer una que estoy segura que os va a tocar la fibra porque a mí me la tocó bastante. Pero, como ya os dije, somos todas espejo de todas y me gusta mucho compartir. No es que yo dé consejos, es que lo que leo, pues lo repito por si alguien no lo ha leído o no lo sabe. Y como me vais diciendo que os va muy bien, pues yo ahí lo voy a dejar. Ya os digo, a mí me tocó mucho la fibra. Es tema hijos. Que lo típico, a mí mis padres me lo han hecho y yo también lo estaba empezando a hacer mucho a mis hijas. Y ahora ya estoy intentando no hacer. Es lo típico que, por ejemplo, para que mi hija, por ejemplo, ahora que se queda a vivir en mi casa. Porque ahora no puede, pues no pasa nada, quédate, te adapto a la habitación, no sé qué. Porque me esfuerzo yo tanto en hacer una cosa para ella, que yo estoy tranquila porque le estoy haciendo algo a ella. Pero en realidad, lo que yo leí es que también le estás enviando un mensaje sin querer de, yo te lo hago porque tú no eres capaz. Entonces, cada vez que, a mí me pasaba mucho con la tienda. Mi madre, pues a épocas de, ay mamá, pues a lo mejor se vende menos. Pues no te preocupes, hija, que yo te dejo dinero para que sigas adelante. Y yo siempre decía, no, 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 tengo que salir yo para adelante. Y mi madre me lo repetía mucho y me molestaba mucho. Y es que en el fondo, sin querer, pobre mujer, que ella lo hace con toda su buena intención. Os hablo de épocas pasadas que, bueno, tuvimos un poco de bache cuando estábamos en la otra tienda y demás. Pues, bueno, las que vivís por aquí ya sabéis por qué. Pero que dejó de pasar gente y aquel local empezó a dejar de ir bien, ¿no? Pues mi madre siempre se ofrecía, siempre, siempre. Yo no quería, yo digo, tengo que ser yo capaz de salir adelante como sea, ya me espabilaré. Pues es eso, sin querer estás diciéndole a tu hijo que él no es capaz y que tú le ayudas. Entonces, yo al oír esto pensé, ostras, cada vez que yo a mis hijas se lo digo, estoy haciendo lo mismo. Entonces, hemos de confiar en que los hijos siempre son capaces de salir adelante. Una cosa es que les ayudemos un poco y otra cosa es que continuamente se les esté repitiendo, tú no eres capaz, yo te ayudo, ¿vale? Eso, pues, te mina mucho la autoestima y demás. Entonces, bueno, es un tema muy denso, muy largo. Esto daría para hablar mucho rato y también para hablar con vosotras y hacer el, a ver qué opináis y qué no opináis. Pero como reflexión, yo os lo dejo ahí. Aunque tu hijo esté pasando a lo mejor un poco mal o lo que sea, tienes que confiar que él solito va a salir adelante. Tardará más, tardará menos, tú siempre a su lado dándole apoyo de lo que haga falta. Pero eso de hacerte la comida, lavarte la ropa, no sé qué, porque tú vas muy cansado, porque tú vas muy estresado, como que no. Así que nada, ya me diréis que os ha parecido el tema chachareo que hoy tenía tela. Y nada, un besito muy fuerte a todas. Y bueno, el sábado seguramente estaré otra vez por aquí porque tenemos mucha cosa para enseñar. Así que, bueno, así vídeo cortito, poco a poco, que veo que os gusta, pues ala, ahí estaré, ¿vale? Un besito súper grande y hasta la vista. A todas. Chao.